muy pero que muy buenas amigas y suscriptores del canal maría patiño denuncia que un seguidor de olga moreno bueno supuesto vamos a decir porque un seguidor de olga moreno no ni nadie perteneciente a la marea azul haría este tipo de ataques y esta misma le responde recordemos que los últimos días hubo muchísima movida en twitter en la red social del pajarito tanto con olga moreno como con marta riesco y maría patiño que todos los días pone algún tweet moviendo la vispero para los carrasquistas es como el maestro yo hago versión presentadora en uno de los tantos tweets de odio que tira maría patiño alguien que claramente no es de la marea azul pero que en estas últimas semanas con los ataques a marta riesco incluso hace unos días nada más con el mensaje envenenado antonio avit flores hacia algunos youtubers que después se aclaró pero muchísima polémica al respecto donde el profesional es de la envergadura de marinas nal y albert alberto de diego arrabal estuvieron involucrados qué pasó con esto bueno nos dimos cuenta que hay muchísimos infiltrados dentro de la marea azul personas que son fucsias personas que son carrasquistas pero que en twitter se hacen pensar por parte de la marea para que para hacernos quedar mal y uno de estos no me le puso a maría patiño después de su tuit veneroso estás buscando el odio continuamente lo que mereces es una pistola en la boca y a ver si así te deja la vida te dejas de meter en la vida de los demás y no me escondo si quieres te haga una videollamada así te lo digo personalmente no un mensaje muy fuerte recordemos que todos pueden atacar a todos pueden decir su opinión siempre y cuando no se metan demasiado con los demás cosa que rocío flores y antonio le han hecho muchísimo muchísimo pero este seguidor se pasa muchísimo muchísimo de la raya pero hola moreno ya nos ha dejado claro y creo que esa es la respuesta más contundente que se le puede dar a maría patiño de que en la marea azul en la marea azul nos manejamos con cierta altura no caemos en provocaciones y sobre todo sobre todo no hacemos ataques personales a diferencia de la marea rosa que vamos a pasar a verlo aquí empezamos muy tranquilos con una foto de la jurado y su hija rosito no esto siempre utilizando el hashtag apoyo rocío 29 de enero que es el día que se nos acaba de ir pero después ya empezamos con los bebés no papá ya está hecho y una imagen de una muñeca rubia a que me dará acordar eso no a que me dará acordar eso provocaciones aquí vemos a marina real y a un retrete lleno de heces no menú ataque menú ataque usando el hashtag apoyo rocío 29 lo que no quedará aquí usando una foto muy favorecida de rocío flores aquí como corte acá no le está pegando una bofetada a alguien aquí exponiendo un tweet privado de rosa benito porque rosa benito recordemos que tiene el candado en twitter por ende sus tweets no deberían ser públicos no entre comillas y ataques 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 miren aquí ustedes el trinca multas y soy el trinca multas youtuber y tengo un autobús lleno de mujeres otra acusación más a qué me refiero con esto de que la marea la marea rosa la marea de rocío garrasco lo único que saben hacer es atacar atacar aquí ponen a rocío flores con dos aviones que no sé qué ataque quedarán a hacer en un momento que estamos bastante sensibilizado con el tema de de los aviones por los últimos desastres y acontecimientos aquí quieren poner a maica vasco que esta persona no es maica vasco con con rocío no no sé no sé sinceramente esta gente ataca mucho y no me extrañaría que una de estas personas que miren los fotomontajes que hacen a alguien le cae una alguna duda de que esta persona se puede crear una cuenta y atacar a maría patinio y hacernos quedar mal en nosotros a pero me cabe la más mínima duda perdón que os lo diga así perdón que os lo diga de esa manera pero no me cabe ninguna duda son haters son trolls como se suele llamar también y se van a quedar ahí en el lugar que se merecen muchísimas gracias tenemos en la caja de comentarios no sé si hay algo que acotar sobre esto pero siempre los comentarios ayudan al posicionamiento de los vídeos y con tu comentario cree que nos ayudas y con tu like también muchísimo hasta la próxima